¿Qué es una palanca? Una palanca es un palo. ¡Un palo! ¡Es un palo! Pues tú con un palo, si lo apoyas en un punto de apoyo, tú puedes levantar algo. Por ejemplo, si yo pongo aquí a alguien y yo me subo aquí, yo lo puedo levantar. ¿Vale? Bueno, pues tiene tres partes. Tiene el fulcro o punto de apoyo. ¿Vale? Tiene la fuerza que tú aplicas aquí. Es decir, yo me sentaría aquí. ¿Vale? Y lo que yo quiero levantar, que se llama resistencia. Esto lo he puesto yo mal, porque la fuerza va por abajo. Y luego hay dos distancias. La distancia del fulcro, del punto de apoyo a la fuerza, le llaman D. De dedo. ¿Vale? Y la distancia del fulcro, la resistencia, le llaman R minúscula de R de D. Distancia minúscula. ¿Vale? Y la única fórmula que tienes que aprender para todas es que la fuerza que yo hago por la distancia al punto de apoyo es igual a la resistencia que quiero levantar por la distancia. ¿Vale? Tú miras, una puerta también funciona como una palanca. ¿Vale? Mírame. ¿De dónde es más fácil abrir la puerta? ¿Dónde tengo que hacer más fuerza? ¿Aquí o aquí? Ahí tengo que hacer menos fuerza. ¿Por qué? Porque está más lejos del punto de apoyo. Cuanto más lejos esté, menos fuerza tengo que hacer. Siempre que el punto de apoyo sea firme. Pero si yo intento abrir la puerta desde aquí, estoy haciendo el tonto. Tengo que hacer mucha más fuerza. Entonces, influye la distancia. Cuanto más es la distancia, menos fuerza tengo que hacer para levantarlo. Ahí se puede poner uno, ¿eh? Venga, allí en esa silla. al lado de este. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás esperando, Quillón? ¿Que llueva o qué? Tres tipos de palanca. Tres. Tres. Dependiendo de la posición. ¿Vale? Dice. Esto te lo van a preguntar en el examen seguro. Palanca de primer grado. Esto es como la cárcel. Está en primer grado. Es lo que estás siempre metido en la cárcel. Segundo grado y tercer grado. Tú vas a estar en primer grado. A ti no te dejan salir. Que es la normal. Que es esta, ¿vale? Esta es de primer grado. Ejemplos de palancas de primer grado. Balanza. Tijeras. Alicate. Martillo. Remo. Pinzas. Claudia, esto te lo van a preguntar. Viene en el libro. ¿Vale? Esto es lo de primer grado. Pero la fórmula vale para todo, ¿eh? Segundo grado. Tengo el punto de apoyo y el palo. ¡Un palo! Y tengo la resistencia aquí, en medio. ¿Vale? Y la fuerza que yo hago, la hago en el extremo. Tirando para arriba. ¿Vale? Y esto sería el D. Por ejemplo. ¿Tú has estado en la obra alguna vez o no? Tú no has estado en la obra nunca. Tendría que ir. Una carretilla de obra. Claro que una carretilla de obra, ¿no? Cascanueces. Fuelle. Fuelle pasa aire. Abridor de botellas. Tú coges una carretilla. El punto de apoyo es la rueda. Tú pones las cosas en la carretilla. Resistencia para abajo. Y tú coges de las asas de la carretilla y la levantas. ¿Vale? Y puedes llevar más peso del que llevarías normalmente. ¡Tres! Tercer grado. Tercer grado. Pero la fórmula vale para todo, ¿eh? Tres grado. Dice... Está el punto de apoyo. Y ahora. Tú tienes. Que hacen la fuerza para abajo. Y la resistencia. Para arriba. Por ejemplo. Una caña de pescar. Unas pinzas de depilar. Y una escova. A ver. Una caña de pesca. Tú la coges. Haces fuerza para acá. Y la resistencia en tal lado. Otra punta. Tirando para el otro lado. Lo veo, ¿no? Entonces la fuerza aquí. Es muy poco. Y por eso cuesta tanto sacar un pescado. Aunque el pescado pesa mucho menos que tú. Un ejemplo que te daban a pedir cuando sacamos un martillo. ¿Qué pasa? Que es un ejemplo de tercer grado. Tercer grado es que te va a meter a ti. Va a meter tercer grado.